El proceso por el asesinato de 13 personas en la ciudad de Calama en octubre del año 1973, el 6 de octubre de 1973, que fueron fusilados en el Cerro Topater. Mencionaban que habría habido un consejo de guerra, pero eso se virtúa en el fallo en que se condenó al jefe del pelotón de fusilamiento, que en ese tiempo era teniente, Adolfo Born Pineda, y las víctimas eran Francisco Valdivia, Luis Buch, Andrés Rojas. Todas esas investigaciones se realizaron, se tomaron innumerables declaraciones a todos los muchos funcionarios del regimiento de la época, los que formaban parte de la fiscalía, las personas que fueron detenidas porque ellos los tuvieron en una tenencia que estaba en la planta nacional de... en la empresa nacional de explosivos, y ahí los fueron torturados, también se tomó declaración a personas que estuvieron en la cárcel. Ellos fueron entregados algunos años después a los familiares. Primero dispusieron su sepultación en el cementerio sin ninguna señal, sin ninguna marca, pero fueron recuperados.